Esta semana se describieron dos pruebas rápidas capaces de detectar material genético del virus sin necesidad de amplificarlo. Estas pruebas moleculares son más sensibles que las pruebas de antígeno y podrían agilizar de manera considerable el diagnóstico. En cuanto a tratamientos potenciales, un compuesto que se inserta en el ARN del virus logró reducir la carga viral en animales infectados y bloquear por completo la transmisión a otros animales. Este compuesto se puede dar por vía oral y ya se está probando en humanos. Y un estudio en Alemania calcula que el número de nuevas infecciones se redujo casi a la mitad, apenas 20 días después de haber hecho obligatorio el uso de las mascarillas. Para más información consulta nuestra web. ¡Gracias! ¡Gracias!